Cracks, estas son las últimas noticias del día. El Bayern Leverkusen sigue haciendo historia. Con el invicto de 49 partidos, rompió la marca de 48 juegos sin perder en todas las competiciones que tenía el Benfica entre diciembre de 1963 y febrero de 1965. Es la mayor racha desde que existen las competiciones europeas. También es el único equipo de las cinco grandes ligas que aún no cayó en la temporada. Lleva 40 victorias y 9 empates con 136 goles. Y con el gol dramático de Stanisic al 97, ya son 12 las veces que el Bayern Leverkusen empata o gana después del minuto 90 en esta temporada. Hasta la llegada de Xavi Alonso en 2022, el Leverkusen solo tenía dos títulos en toda su historia. Pero con la Bundesliga amarrada, está a solo dos partidos del triplete y a cuatro de terminar toda la temporada sin perder. Le queda el Vokum y el Augsburgo por la Bundesliga, el Kaiserslautern por la Pokal y el Atalanta por la Europa League. Ya vimos las lágrimas de Pierre-Emerick Aubameyang por la eliminación del Marsella contra el Atalanta en las semis de Europa League. A sus 34 años, es líder de goleo esta temporada en esta competición, con 10 goles y máximo goleador del Marsella en esta campaña, pues lleva 27. También es el líder de asistencias de su equipo con 11. Según datos de Opta, jugó 100 partidos en Copas Europeas, sin contar las rondas preliminares y anotó 34 goles en Europa League y 17 en Champions. Las tres competencias europeas tienen finalistas confirmados. Real Madrid-Dormund el sábado 1 de junio en Wembley. Bayer Leverkusen-Atalanta el miércoles 22 de mayo en Dublín. Y Fiorentina-Olimpiakos de Grecia la siguiente semana, el miércoles 29 de mayo en Atenas. Xavi Simons no quiere volver al PSG, pero tampoco volverá a ser cedido y negociarán con el Leipzig su traspaso definitivo, apunta Radio Monte Carlo en Francia. Sonó como opción para el Barça y varios equipos de la Premier lo buscarían. Además, L'Equipe informa que el club parisino planea usar los 200 millones de euros que se ahorrará por la salida de Mbappé para fichar jugadores top en este verano. Víctor Osimén, Rafael Leao, Bernardo Silva y Vicha Baratskelia son los candidatos para reforzar el ataque. Sobre el georgeano, se iniciarán las conversaciones con su entorno, aunque todavía no hay acuerdo con el Napoli. Son varios los medios que aseguran que Vicha es la prioridad de Luis Enrique para reemplazar a Mbappé. Nico Williams le costaría unos 60 millones de euros al Barcelona, reporta Mundo Deportivo. Renovado hasta 2027, Athletic Club no lo dejaría salir por un precio más bajo. Mientras que el acuerdo del Barça con Guido Rodríguez está cerca. El diario Sport explica las claves de su llegada este verano como agente libre. A pesar de que no es la opción preferida, quieren asegurarse un pivote low-cost, con experiencia en caso de que el fair play financiero complique los fichajes. Guido vendría a reemplazar a Oriol Romeu, aseguran en el club. Si se dan salidas, irán por Onana, Kimmich, Wiffer o Subimendi. Uno que al final no saldrá es Serguiño Dest. Estaba cerca de fichar definitivamente con el PSV, pero como será baja nueve meses por una grave lesión, el club de la Eredivicia decidió no comprarlo. Incluso el plan sería esperar al 2025 cuando termina su contrato para llevárselo gratis. Por el momento volverá al Barça para recuperarse. Hubo lío con Henrik en la victoria del Palmeiras contra el Liverpool por Copa Libertadores. El delantero que jugará en el Madrid anotó el tercero y lo festejó como King Kong, pero los uruguayos lo vieron como una burla y el árbitro lo amonestó. Al final tuvo que pedir disculpas a la afición local. Estas fueron las últimas noticias, recuerden que aquí abajito están todas nuestras redes sociales para que vayan a suscribirse. Fer y yo nos vemos en el próximo video.